La falta de precaución al volante llevó a una mujer a ocasionar un accidente vial en el que dejó lesionado a un motociclista y se estrelló contra una vivienda en el fraccionamiento La Palmilla. Como presunta responsable, fue señalada la conductora de una BMW con placas de Nuevo León, quien alrededor de las 10 horas transitaba de sur a norte por la calle Manuel Gómez Morín. Se dio a conocer que la camioneta impactó por alcance a una motocicleta para después impactarse contra una vivienda situada en el cruce de la calle Los Rosales. El conductor de la motocicleta, identificado como Norberto, de 19 años, cayó a la carpeta asfáltica y sufrió diversas lesiones, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y le brindaron primeros auxilios, aunque no requirió del traslado a un hospital. En tanto, agentes de tránsito municipal se encargaron de tomar conocimiento de lo ocurrido y dialogaron con los involucrados, los cuales buscarían llegar a un acuerdo reparatorio, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.